Ay dios Dejó los abiertos cerrados Dejó los abiertos cerrados Dejó los abiertos Ok Si dejó los abiertos Yo no lo voy a cerrar No, yo no lo voy a dejar abiertos Si pues Ay papá dios Esto va a estar Esto no te ha visto No, mira eso Papi ya, casi está llenando A ver con la boca Te lleva la vibra ¡Ahhh! 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 te lo juro esto esta lleno de pañalos super me movetaria otra vez el bicho te lo juro